Pero también yo convoqué a una conferencia nacional de paz. Invité a todo el mundo. La instalamos en los primeros días de esta insurrección golpista. Vinieron los representantes de las cuatro religiones principales que hacen vida en el país, la católica. La cristiana evangélica, la comunidad judía y la comunidad musulmana. ¿Ustedes lo vieron? Invité a todos los empresarios. Inclusive, sucedió un hecho histórico. Por primera vez, el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores lo pisa un presidente de Fede Cámaras desde aquel día en que se autojuramentó Pedro Carmona Estanga, presidente de la República. Le di la mano al presidente de Fede Cámaras, con el cual tengo profundas y muy fuertes diferencias en todos los planos de la vida política y económica del país. Ahora, todos los sectores se incorporaron. Hemos avanzado en la conferencia de paz del Táchira. Va muy bien. Y ya el Táchira se empieza a liberar de estos grupos violentos financiados desde Colombia por grupos paramilitares colombianos. Instalamos la conferencia de paz del Estado Anzuategui. Excelente también. El lunes instalamos la conferencia de paz del Estado Carabobo también. Están invitados todos los sectores políticos, económicos, sociales, religiosos. Hemos instalado las conferencias de paz de las mujeres, de las comunas, de los motorizados. Ahora, yo me pregunto, aquí frente a ustedes, ¿qué hubiera pasado si la oposición venezolana hubiera escuchado mi llamado, mi invitación a sentarse en una mesa de diálogo, a sentarse en la conferencia de paz? ¿Qué hubiera pasado si hace tres semanas hubieran oído el llamado de la paz que hace el pueblo? ¿Otro gallo cantaría en Venezuela? Estoy seguro que nos hubiéramos ahorrado hechos violentos, muertos, heridos. Estoy seguro. Ahora, ¿por qué creen ustedes que la oposición no se ha sentado en la mesa de diálogo de paz? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes? Es sospechoso, ¿verdad? Cualquiera sospecha. Yo les he dicho, miren, los espero con las puertas abiertas de Miraflores. No pongo ninguna condición para venir a la reunión. Vamos a hablar libremente frente al país y vamos a establecer una agenda de paz y de trabajo. ¿Ustedes creen que alguien en su sano juicio puede rechazar una invitación así del presidente de la República? Que Venezuela lo sepa, la oposición venezolana se niega a sentarse en las mesas de diálogo porque está comprometida de manera directa con los hechos de violencia y con el golpe de Estado continuado en Venezuela. ¡Esa es la verdad!